Hola, buenas. Mi nombre es Ana María Montero y vengo a presentarles un nuevo enfoque de reframing para diseño, agradeciendo por supuesto a la organización del WordCamp de este año para el track de UX, UI y diseño. Bueno, empecemos con el título porque creo que es un título muy ambicioso, sin embargo, espero que sea de mucha ayuda para sus proyectos, para sembrar un poco una nueva forma de pensar en cuanto a los desafíos que tenemos, proyectos, clientes, en cualquier disciplina realmente el diseño. Ayer hablaba con unos compañeros de trabajo con respecto a cómo puedo yo definir diseño y qué es y creo que después de muchos años he llegado como un autoconsenso de ver el diseño como un, igual como un lenguaje de programación, un set de reglas o de procesos que yo puedo seguir para aplicarlo en cualquier disciplina. Realmente el diseño como tal tiene amplios y vastos, amplias y vastos áreas en las cuales nos podemos desenvolver o en cual el diseño puede servir para ayudarnos a resolver cualquier tipo de desafío. Y hoy vamos a hablar un poco, no solamente de qué tipo de desafío, sino que voy a entregarles un nuevo enfoque de cómo verlas, los desafíos, o dejar de llamar los desafíos o problemas para enfocarnos en maneras de ver ese problema, maneras en las cómo abordar de diferentes formas nuestras soluciones. El título de la presentación se llama así, ¿Puede Frame Innovation Salvar al Mundo? Un nuevo enfoque por Keith Darts. Y voy a iniciar mi presentación con una reflexión, un ejemplo, que creo que puede ser de bastante ayuda. Hace algún tiempo, y esto es no solamente un proyecto que existe y se hizo, sino fue una manera en la que en algún momento un profesor de mi universidad nos introdujo al pensamiento reestructurado o cómo hacer nuevos marcos para pensar en nuestras soluciones. Hace unos años el Departamento de Investigación de la NASA tuvo la tarea de desarrollar un lapicero antigravedad para que, por supuesto, este lapicero erradicara o resolviera ciertos problemas, por ejemplo, en cuanto a la tinta. Resulta que ellos en su antigravedad, imaginen que esto no sucede cuando tenemos un lapicero y tratamos de escribir como en reversa y la tinta se va para el otro lado completamente. Pues empezamos a tener problemas de que la tinta no sirve porque, por supuesto, la gravedad se lo llevó para abajo y esto dificulta. Inclusive, no sé, imaginen tomas de reportes para ellos allá en el espacio, entre otras. Entonces, hicieron un departamento de investigación y desarrollo en el cual gastaron millones de horas investigando cómo podrían hacer tinta antigravedad, claro que recursos y un montón de tiempo en un proyecto para desarrollar un lápiz antigravedad. Montones de rumores en torno al proyecto, al final resulta que su contraparte rusa, digamos ciertos diseñadores rusos, vinieron a la mesa con una solución un poco más simple, que era, en lugar de utilizar un lapicero antigravedad con años de investigación y un montón de involucramientos físicos en torno a las sustancias, a la tinta, a los líquidos como materia, dijeron, bueno, ya, ¿por qué no utilizamos un lápiz? Y listo. En lugar de utilizar un lapicero y demorarnos un montón de tiempo en estudios de líquidos y todo, pues por supuesto se puede ver de cualquiera de las dos maneras y decir, bueno, estos estudios de alguna u otra forma van a colaborar en investigación para que, no sé, el manejo de líquidos en el espacio y todo funcione de otra manera o lleve a otros descubrimientos, pero en su momento realmente el problema o resolver como el problema de escribir en el espacio utilizando un lápiz, grafito, daba paso a cerrar el problema y decir, ok, con esto lo resolvemos y listo. Son maneras de ver el problema desde nuevos marcos y abrir un poco más el problema realmente. A esto, Keith Dorsey, que es el autor de este libro y este marco metodológico de Nueve Pasos para tratar de reestructurar el problema al cual nosotros nos enfrentamos como diseñadores, como desarrolladores, en cualquier campo realmente, su premisa es abrir un poco más el problema. Normalmente cuando trabajamos con clientes, con una solución o demás, llegamos normalmente a un punto en el que creemos entender qué es lo que nos están solicitando y llegan con un problema un poco ya cerrado y decir, ok, esto es lo que necesitamos. Necesitamos un website, necesitamos una aplicación y nunca nos cuestionamos si realmente el problema que estamos resolviendo es lo que necesitan nuestros usuarios o las personas que nos van a estar escuchando. La idea es como al final abrir un poco más el problema dando por sentado que vivimos en un mundo complejo, en un mundo dinámico, sistémico. Todo lo que funciona hoy en día y todo lo que está diseñado, inventado, funciona en redes, en conexiones y ahí es donde ahora nuestro trabajo como diseñadores se complica un poco más a medida de que todas esas relaciones con todos los sistemas interconectados o desconectados con los que trabajamos se convierten en un desafío. La propuesta de Kiss Doors es que creemos marcos en donde no se centren en solucionar, sino en crear nuevos enfoques para el problema. Veámoslo de la siguiente manera. Un fotógrafo puede tomar una fotografía, no sé, a una persona, a un espacio, un animal, un paisaje, a algo abstracto inclusive, y esa fotografía, el marco de esa fotografía va a variar dependiendo de la cámara que utilicemos, el ángulo, va a variar según las condiciones en la que las tomemos. Y si nos vamos un poco más atrás a utilizar, por ejemplo, cámaras de rollo, inclusive el mismo rollo que utilicemos tiene ciertos ISOs que van a afectar la interpretación de esa fotografía, inclusive las percepciones del fotógrafo como tal van a afectar ese marco. O sea, esa fotografía va a significar cosas diferentes según el lente en el que lo estemos viendo. Si lo estamos viendo sobre el lente de un fotógrafo documental o de un fotógrafo más enfocado en paisajismo o en crítica social, esa misma fotografía puede tener diferentes marcos según quién lo vea o cómo lo veamos. La idea de Kirstow precisamente es cualquier situación problemática o compleja en la que nosotros estemos tratando de resolver, debemos analizar más bien, comprender cómo se han marcado. Y precisamente hoy voy a hablarles un poco de un proyecto para el cual sigo colaborando. Es un proyecto súper complicado porque hablamos de una problemática sistémica, problemáticas en las que, por ejemplo, nuestra región y América Latina enfrentan todos los días problemas como la trata de personas, la pobreza, que son problemáticas en un sistema. O sea, no podemos decir vamos a erradicar la pobreza y listo. O vamos a frenar la trata de personas porque es un problema sistemático, es un problema que involucra un montón de áreas sociales y que deben verse bajo diferentes métodos o diferentes enfoques para poder encuadrar precisamente y crear alternativas de cómo se han tratado y conducir a soluciones diferentes. La clave para que yo pueda crear nuevos marcos es pensar en cómo, en torno a la situación del problema, en lugar de confrontarlo de frente y decir, ok, yo voy a resolver la pobreza, yo voy a frenar la injusticia social o problemas complejos o, ah, yo voy a frenar que las personas roben, voy a frenar y voy a tratar de eliminar la prostitución, problemas complejos, no voy a confrontarlos ni tratar de entrar inclusive en una problemática con el mismo problema, valga la redundancia, como diseñador, sino que voy a tratar de crear nuevos marcos. Empezar a ver los problemas como abiertos nos da un pase como diseñadores o como desarrolladores a dos cosas, a las cuales normalmente como humanos le tenemos miedo y es empezar a ver que los problemas son abiertos, quizás no podemos garantizar que se vaya a resolver o que un problema vaya a tener solución, tenemos que hacernos cargo de la ambigüedad y la incertidumbre con la que nosotros vamos a trabajar porque precisamente de eso se tratan los problemas abiertos, de manejar bastante nivel de incertidumbre y ambigüedad porque precisamente no podemos resolverlo todo a la vez, problemas sistémicos son complejos de resolver y muchas veces he escuchado, no sé, cuando en resolución de problemas sociales, por ejemplo, o de problemas orientados al sistema, al diseño de servicios que son muchísimo más complejos porque involucran diferentes actores en los cuales yo tengo que maniobrar como un titiretero para poder orquestar todo a manera de que resuelva algo para el usuario final o que resuelva algo sistémicamente porque a veces también el diseño hablar del usuario final lo hace como, hace el problema individualista como si otros actores no se fuesen a beneficiar de nuestras soluciones y efectivamente eso es lo que sucede en sistemas complejos, en el mundo en el que vivimos, no podemos abordar los problemas cerrados y manejar estos niveles de incertidumbre. También es bueno recordar como lo que les estaba comentando de ver el problema o tomar la fotografía de diferentes ángulos, tomar la fotografía con diferentes lentes, tomar esa fotografía con diferentes cámaras, con diferentes técnicas, con diferentes metodologías, nos hacen entrar en este mundo amplio de posibilidades y decir, ok, no puedo ver el problema solo de una manera, ahora tengo libertad de ver el problema desde diferentes marcos porque no estoy centrado en el problema, sino cómo puedo reencuadrar este problema y decir, ok, este fue el problema inicial que me dio el cliente, pero ahora yo vuelvo con un montón de sugerencias de cómo el problema realmente no es lo que me estaban diciendo al inicio, sino que yo lo reencuadré. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, hay un libro que me encantaría recomendarles que se llama Liberando Estructuras, es un libro que me recomendó mi compañera de trabajo, la cual admiro y le tengo montones de respeto, porque se trata de cómo podemos ir liberando estructuras que están ahí que no nos permiten avanzar o que no nos permiten ver el problema desde otros lentes. Y ahora puedo enseñar unos ejemplos de cómo podemos realizar esto, pero quiero enseñarles un proyecto en el cual he estado trabajando precisamente en torno a la prevención de trata de personas con fines de explotación sexual en niñas, ok. Vean que el hecho de yo recibir un tema me hace primero como diseñador centrarme en cómo han tratado anteriormente todas estas instituciones que han hecho esfuerzos para prevenir la trata de personas, qué es lo que han hecho. Yo voy como diseñador, debería revisar todos los antecedentes, debo revisar qué han hecho, qué no han hecho, qué proyectos se han llevado a cabo. Por supuesto que dentro de esa revisión sistemática de todo lo que han hecho ellos, tenemos que encontrar hallazgos y decir, ok, al menos en mi caso, yo encontré que muchos de los proyectos sobre trata de personas eran muy vastos, o sea, incluían niños en general, incluían niños de cualquier edad. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tratamos de reencuadrar el problema y decir, ok, la misma trata de personas tiene tipologías y hay trata de personas con fines de explotación sexual, hay trata de personas en trabajo forzado y así sucesivamente? Pero resulta que al igual que cuando nosotros escogemos para quién diseñar, estamos dejando de lado para quién no diseñar. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque todos estos instrumentos que habían hecho el Banco Interamericano, que había hecho muchas instituciones por tratar de prevenir, eran amplias. Entonces, al final, le estaban hablando a nadie, le hablaban a muchas personas a la vez, pero no a una en específico. Y resulta que ellos tienen montones de datos valiosos también que muestran que, por ejemplo, la trata de personas para fines de explotación sexual afecta a niñas y mujeres. Entonces, ya ahí tenemos un algo que nos resguarda y nos dice, ok, aquí está pasando algo con los tipos de trata de personas. Resulta ser que en Centroamérica y en la región afecta más a niñas y hay más del tipo de explotación sexual. Entonces, esto ya nos puede dar indicios de cómo remarcar nuestro problema. Ok, no solamente está pasando, las niñas son las que sufren, por supuesto, más trata de tipo explotación sexual. Yo quise centrarme en las niñas que tenían indicadores de vulnerabilidad más altos, entre ellos, por ejemplo, baja escolaridad. Y son datos que ya ellos tenían ahí. Alfabetización, no tenían educación, ingreso económico bajo, baja inserción tecnológica. Eso significa que estas niñas no tienen recursos para poder decir, ok, voy a tomar un computador y ver todos los videos sobre prevención de trata. No, no, muchas veces ni tan siquiera pueden acceder a internet como nosotros no lo imaginamos. Inclusive mezclando todas estas vulnerabilidades, incluso la migración ilegal, por ejemplo, también, que las pone en una situación de vulnerabilidad. Y aquí encontramos, por ejemplo, problemas también en cómo se sienten ellas psicológicamente, más todos los problemas que ya vimos a nivel de estructura social, de pobreza, de alfabetización. Estas niñas dejan la escuela. Entonces, cosas que se nos vienen a la mente si alguien deja la escuela y que pueden ser obvias, pero cuando nosotros llegamos a tratar de interactuar con ellos para ver cómo resolver un problema tan complejo, se vuelve un descubrimiento súper valioso que en mi caso para este proyecto fue el centro de cómo lo podía resolver. Estudiando el contexto en cómo viven estas niñas, qué hacen, me di cuenta que ellas tienen cierto sentido sonoro, auditivo, visual más desarrollado que ciertas capacidades motoras o escritas de lectura. Por ejemplo, estas niñas pasan rodeadas de música, les encanta escuchar música. Y pues claro, si lo unimos con el hecho de que ellas tienen niveles de alfabetización súper bajos, de que dejan la escuela, la decepción es súper alta, muchas de ellas a veces llegan y no saben leer, no saben escribir. Y si lo contrastamos con lo que venían haciendo esas instituciones, que sus instrumentos de prevención eran, por ejemplo, impresos, en donde hacían una guía de cómo prevenir, nunca iba a llegar a ellas a pesar de que se les diera, porque no les interesa leer, no por algo de desinterés en general, sino porque no saben. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir a niñas que no saben leer, que no saben, que están emocionalmente afectadas y que necesitamos que nos pongan atención? Acá, el enfoque de Kiss Doors al decir su problema puede verse desde otros lentes, nos hace llegar a preguntas como, por ejemplo, decir, ¿será que la trata en sí, la trata de personas siempre fue acerca de cómo les hacían sentir sus abusadores? Claro, porque los abusadores normalmente las contactan por redes sociales, las hacen sentir bien, las invitan a fiestas, ganan su confianza por medio de objetos, de regalos, les secuestran su vulnerabilidad. Al final es una vulnerabilidad, un secuestro a las emociones. Ya no es la trata de personas como la veíamos ahí, como un rapto físico, que la persona la lleva a otro país y todo, sino que la extorsión puede funcionar y a ellos les funciona, inclusive hasta por redes sociales y demás. De ahí a ella me empezó como a dar curiosidad el hecho de por qué, si son niñas o personas con fuertes niveles de analfabetismo, como personas que no leen, ¿cómo es que los abusadores las contactan por internet? ¿Cómo funcionará su modo de operar de esas personas en internet si no saben leer ni escribir? Ni tener este tipo de recursos a nivel tecnológico, la inserción es muy baja. Y aquí les recomiendo mucho tratar de leer lecturas y literatura acerca del diseño participativo porque fue una de las herramientas claves que llegaron a ayudarme a llegar a la conclusión de mi solución para prevención, al menos el medio que debería utilizar. Yo realicé un kit de diseño participativo en el cual ellas tenían varios ejercicios, por ejemplo, un círculo de confianza en el cual ellas en ese círculo pegaban stickers de las personas que significan para ellas de alta confianza, de poca confianza y las personas a las cuales inclusive les tienen miedo o no confiarían en nada. Lo mismo con ejercicios de, por ejemplo, cómo es su comunidad. Dibujarán un mapa junto con stickers de cómo está compuesta su comunidad geográficamente para entender cómo se desenvuelven ellas en esas zonas, qué zonas de su comunidad son seguras, cuáles no. Entender un poco de esto, entender preferencias, cómo utilizan sus redes sociales, cómo no las utilizan, qué hacen, si se sienten inseguras ahí y todo. Después de aplicar este sistema de diseño participativo, me di cuenta de varias cosas. Una, me fue fatal, me fue muy mal porque a pesar de que el kit de diseño participativo venía con stickers, íconos y en la medida de lo posible, instrucciones muy claras y era un kit sencillo en mi percepción de aplicar, cuando llegué a aplicarlo me di cuenta que era algo sumamente complejo para ellas. El entender instrucciones para ellas es súper complejo. O sea, explicarles a ellas, hay que pegar esto aquí, hay que hacer esto allá, es súper, súper, súper difícil y no funcionó. No funcionó. Habían unas entre otras, se ayudaban y ahí fue donde me di cuenta que tienen mucho sentido de pertenencia para ellas, las amigas que son muy importantes, se apoyan y demás. Pero algo que me llamó la atención fue aplicando los kits, aunque no me sirvió mucho porque realmente fue complicado, me di cuenta que todas tenían celular y audífonos. Y empecé a preguntarles que cómo ellas habían hecho para, o cómo hacen ellas para utilizar el teléfono celular, si tienen a veces problemas de analfabetismo, no leen y demás. Y muchas me decían que ellas utilizan el teléfono por medio de audios, como un boqui-toqui. Ok, entonces utilizaban el teléfono enviando audios a sus conocidos, a sus familiares, y que a veces, como no saben ni leer el nombre de la persona, lo que hacen es reconocer a la persona con la fotografía que tienen ahí. Y me di cuenta, preguntando e indagando más, que por supuesto, los abusadores utilizan esto para pedirles a ellas fotografías, audios, videos, y las extorsionan por ahí. Entonces ni tan siquiera necesitan tener habilidad de lectoescritura para que puedan ser vulnerables hacia estos agresores. Entonces me di cuenta que ellas tienen un sentido súper amplio del auditivo. La música, los audios, y todo lo que ellas consumen, involucra casi que en un 100% su sentido auditivo. Y pues claro, aquí una de las revelaciones más importantes, y porque el reframe es tan importante para ver el problema desde otros marcos, es que uno del aprendizaje y de los hallazgos, y algo que ha abierto mucho en este proyecto en específico, fue darme cuenta que los medios los cuales debemos utilizar tienen que ser sonoros. Y ahí hay varios estudios con respecto a la relación entre la voz y la imaginación, la familiaridad de cuando alguien me da un consejo que sea auditivo. Por ejemplo, la popularidad que tienen los asistentes de audio, como Alexa, como Siri, ahora mucho de las interacciones van migrando hacia allá. Pero acá encontramos que por un tema de escolaridad, de decepción escolar, de problemas de lectura cognitiva, todo lo que sea audio, nos podía ayudar a resolver el tema de prevención. Entonces, acá el reframe de Kest Dirtz nos ayudó como entidad a darnos cuenta que el problema no es que no queramos prevenir o que ellas no quieran ser ayudadas en el enfoque de prevención, sino que el mensaje nunca iba a llegar a ellas por este montón de limitantes a nivel tecnológico, escrito. Y lo peor es que cuando, si se les da un material, por ejemplo, impreso, y ellas no lo pueden leer, aquí psicológicamente lo que pasa es como una repulsión de rechazo en el que ellas entran en negación porque, por supuesto, se sienten mal, se sienten tontas, estúpidas, sienten que les están faltando el respeto inclusive porque, y no lo dicen, lo callan. Aquí hay que recordar que son personas que inclusive han pasado por traumas, emociones muy fuertes, y el hecho de hacerlas sentir menores o hacer sentir como recordarles que ellas no saben leer o no saben escribir es un tema muy delicado y nos dimos cuenta que todos los antecedentes de muchas instituciones para prevenir eran instrumentos diseñados con un enfoque escrito, algo que nunca iba a funcionar dado a que ellas tienen todas estas limitantes. Entonces, acá nos dimos cuenta y el problema de ellos, el problema que tenía la institución, la institución, digamos, el BID como tal de, ah, yo quiero prevenir la explotación sexual en niñas, no era realidad que quiere prevenir, es cómo la vamos a prevenir o qué medio vamos a utilizar para prevenir. Entonces ya el problema se vuelve o se enmarca un poco diferente y ahí encontramos este montón de hallazgos súper importantes dentro de utilizar el diseño como estrategia, de utilizar el diseño como un puente, los diseñadores en nuestro papel, de comunicadores, de habilitadores, porque no solamente utilizar el diseño visual para lo que hagamos, sino cómo el diseño estratégicamente puede servir, como este libro que les recomendé, para liberar estructuras, para decir, ok, aquí vamos a encontrar una nueva manera de ver este problema. Y dentro de este libro los invito a buscar el sitio web de liberar estructuras, ahí ponen como liberating structures y tienen ocho principios, diez, ocho o diez principios para cómo podemos nosotros empezar a liberar estructuras con ejercicios y metodologías de diseño participativo, involucrando a no solamente las personas que están tratando de resolver algo, sino en este caso para el proyecto que yo realicé, era involucrar a las víctimas, involucrar los equipos que iban a desarrollar esto. Entonces los invito a realmente leer bastante, investigar sobre métodos de diseño participativo. Al final nuestra propuesta involucraba este dispositivo, este dispositivo se llama Voice LP, es un dispositivo que permite grabar dos horas de audio sin internet, no hay necesidad de conectarse al wifi, no tener internet, sin dispositivos, no tiene instrucciones, no tiene instrucciones escritas, simple y sencillamente la tapa del dispositivo como una carta, de estas de Navidad o para celebrar con, que se enviaban antes, se abre la tapa y el audio empieza a reproducirse. Entonces las instrucciones y todo el juego que se está tratando de hacer para las niñas, vienen dadas por audio, por íconos, por supuesto que esto luego ya va a tener un trabajo más de branding, de cómo el diseño ya ahí sí estético puede ayudar a que esto sea como más atractivo para ellas, pero en realidad les quería hablar de esto y aquí entran un montón de temas también de accesibilidad, que se están tratando en el WordPress y por supuesto que son importantes para desprendernos de entrar de lleno con un problema cerrado. Hay montones de herramientas, plugins que nosotros podemos integrar para habilitar esos nuevos espacios de cómo interactuar con nuestros usuarios de verdad, darle vuelta al problema, eso es súper importante porque llegamos ya pensando en que eso es lo que tenemos que resolver y lo más importante es, como Kess Darts lo plantea en su libro, ver ese problema desde diferentes lentes y encontrar consensos en cómo poderlo resolver al final para que todas las diferentes partes estemos en mutuo acuerdo de qué es lo que vamos a resolver y lo más importante es que de verdad nuestro proyecto o nuestra solución esté teniendo el impacto que tenemos, que probar al final y poder evidenciar para que no solamente este medio pueda funcionar acá, sino también en físico, web, en donde sea que esté, pueda replicarse y escalarse a otros problemas sociales o inclusive problemas pequeños, no tienen que ser problemas así como de complejidad súper amplia para que nosotros podamos utilizar el Refrain, así que los invito a buscar más literatura al respecto, a leer sobre diseño participativo, liberando estructuras y por supuesto a Kess Darts con su libro Refrain. Y bueno, muchas gracias por escucharme, espero que les haya servido de algo, aunque sea para refrescar un poco la manera en la que vemos los problemas y cómo los enfocamos.